jóvenes y jóvenes que tal están bienvenidos a RPG time yo soy Kato y estamos en el tercer capítulo de en el silencio del alma en el capítulo anterior nos habíamos topado muchas sombras blancas y negras y con dolor de garganta y llegamos hasta este punto estamos en busca de un osito que la niña no nos quiere dar porque se trae transporte se cambia de lugar y de aquí no sé qué va a pasar o qué es esto no están de joda dices no y son dos hojas se debe ser lo de Ashley y Christopher el suicidio de los padres tal vez una mujer embarazada y un niño con un cuchillo una maestra dando clases ok otro asesinato Slenderman y no sé los niños de taza los gocitos what ah sí entonces ok ya 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 vi que hay que hacer hey es la tipa embarazada un número un número un número un número uno dos ahí no hay nada hay que haber un número por ahí o no hay o no lo estoy viendo oh ya uno dos tres cuatro cinco debería traducir todo esto o no es que da mucha flojera 7 8 ya es lo último no hay un número por ahí aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco o no no ahí yo sí veo un 9 al lado del niño o niña parece que es niño 1,2,3,4,5,6 ahí no ok tengo que traducirle esa cosa ok lo hago y vuelvo hasta la risa es bonita bueno ya está ya traducí todo esto y creo que hasta ya me estoy aprendiendo los códigos aquí dice en un orden del 1 al 6 como están los números romanos aquel hombre embarazó a su hija el número 1 el 2 producto de esto de su vientre gemelos nacieron el 3 él los maltrataba el 4 uno de los gemelos se suicidó el 5 el restante se convirtió en el nuevo juguete de su padre el 6 el niño se enamoró de su madre el 7 para salvarla asesinó a su padre y el 8 y vivieron felices por siempre y abajo dice generación tras generación estos eventos ocurrieron y ahora lo que estaba pensando es que al final pide un código no he contado cuántos dígitos quiere pero también me di cuenta que las imágenes que vienen no están en el mismo orden que aparece aquí así que voy a ir enumerándolas esa es la de no la encuentro creo que es uno de los gemelos se suicidó el 2 creo que es el 2 enamoró él los maltrataba aquel hombre embarazó a su hija ese es el niño que asesinó a su padre el 6 esa es creo que el producto el 7 y el 8 es el vivieron felices por siempre faltó el falta la primera a ver son 1,2,3,4 son 8 precisamente ya se que está mal a ver ese falta el restante se convierte en su nuevo juguete y el de el niño se enamora de su madre creo que ese es el 1 o es el 3 ese es el él los maltrataba embarazó a su hija asesinó a su padre producto de estos gemelos nacidos no se convirtió en el juguete el 7 y entonces el de los gemelos debe ser el de los dos tipos colgándose ese sí es el niño se enamoró de su madre producto de estos gemelos nacieron creo el 3 ¿cuál es el 3? embarazó a su hija para salvar el asesino a su padre el restante se convirtió en el nuevo juguete de su padre y vivieron felices por siempre el 1 el 2 ah no creo que hay creo que hay tengo que repetir el producto de su vientre y el 1 de los gemelos se suicidó todavía no lo encuentro lo muestro se enamoró se enamoró de su madre ok el 2 es uno de los gemelos se suicidó producto de estos nacieron de ese parece también ser el que se enamoró de su madre se trataba embarazó a su hija embarazó a su hija para salvar el asesino a su padre el restante se convirtió en el nuevo juguete vivieron felices por siempre ok como no encuentro cuál es el 3 voy a poner que es el 3 por opción el que está con la madre y el cuchillo entonces quedaría 5 2 4 3 7 1 6 y 8 y no no es ahora y si le doy la vuelta a este le pongo 2 y a este le pongo 3 que no tiene sentido la verdad la niña se enamoró de su madre se tiene que ser el primero ¿no? a no ser que también fuera el último el de vivieron felices para siempre no y se está enamorando estoy seguro y ese cuál es y ese también de hecho y ahí está embarazada y ahí también está embarazada el de la noche entonces estaba gorda la tipa y ese es el juguete sin duda y ese se me vieron felices para siempre no, ese es el gemelos nacieron ese es el 8 entonces el vivieron felices para siempre debe ser el 3 porque ahí ya estaba asesinada entonces quedaría 5 8 4 2 7 1 6 y 3 ya estuvo oh no te senté oh sí claro la niña quiere tomarte holi ya llegué creo que ya está servido ¿ya puedo tomarlo? no ¿se te hable a ti? tampoco gracias mira cuánta risa ok esto ya está listo hasta eso no tengo inventario de hecho y pues ¿qué quieres? ya está tu taza de té a no ser que también quiera un conejo hacia la izquierda abajo derecha abajo derecha no, 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 no es arriba y es abajo izquierda abajo, arriba, abajo, arriba arriba, abajo, arriba, abajo izquierda abajo arriba abajo, arriba y de aquí era arriba, abajo y de aquí era arriba arriba, abajo no, 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 no y acá hay un chingo de conejos bonitos ¿qué hay que matarlos a todos? ¿o qué hay que capturar uno en especial? estos son iguales bonitos y gorditos ¿o hay uno distinto? no ¿qué rayos con todos estos conejos? ya tengo uno ya, parece que ya lo atrapé ya, ya lo atrapamos y a uno y a uno me vas a dar cosa fea izquierda abajo, arriba abajo abajo arriba arriba y cuando me perdí lo de Christopher y Ashley se aman eternamente y ya no sí ya no sí estas son las que otra vez arriba abajo abajo arriba y abajo ok no me digas que hay que hacer esto todas las veces ya trapeó uno y se escapó ah, ¿qué rayos con todo esto? a ver creo que esto está más lento que todos ¿dónde está? ¿qué me está siguiendo? ¿soy yo? me está siguiendo ¿esto qué? ¿será este? no, no es ese a ver a ver ¿qué es ese gordito que está allá arriba? ¿se corre de mí? este gordito va muy lento ¿qué rayos? a ver pide un conejo una zanahoria ¿y la zanahoria? ¿y la zanahoria? ¿con esa zanahoria de dónde la voy a sacar? ¿qué onda con este que está aquí? está bien trabado ¿el de arriba se movió? debe haber uno que corra de mí, ¿no? pero ¿cuál? ese no tampoco ya me perdí ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ah ahí estoy mugres conejos son muchos y la cosa es ¿cuál es el que debo agarrar? ¿o qué es lo que debo agarrar primero? porque ese dibujo de la zanahoria está medio sospechoso la cosa es ¿y ahí arriba que hay otro conejo? hay un conejo aquí trepado no sé debe haberse un conejo blanco negro ¡no! ¡todos son iguales! ¡ah! ¡ah! hay un caballo ¿y cuál es el que corre de mí? ¿ya había visto uno que corría de mí? conejito 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 ven acá no, pero no sé cuál o sería que aquí probando todos uno por uno a ver, vente tú que estás arrinconado en el rincón adiós ¿dónde hay uno para guardar partida? arriba, abajo derecha, abajo arriba, abajo, derecha, abajo izquierda, izquierda derecha ¿qué había aquí? ¿qué había aquí? ah, son notas de camino creo vamos a hacer el tercer código gracias ya puedes quitarlo izquierda izquierda ¿derecha o abajo? aquí en el pozo ¿no me faltó algo? no, nada bueno, hasta aquí va a quedar el capítulo del día de hoy espero haya sido de sagrado aunque fue muy tedioso la verdad buscando ese condenado conejo gracias por ver y nos vemos en el siguiente video adiós